Si usted es investigador de la UCR y tiene estudios relacionados con independencia de Centroamérica o con temáticas afines, podría interesarle la convocatoria que está realizando la editorial UCR. Nos preparamos para celebrar el Bicentenario de la Independencia de Centroamérica y este Bicentenario pues tiene que celebrarse digamos con toda la perspectiva de lo que la independencia implica. Así que la idea de esta colección para la cual estamos abriendo la convocatoria es que académicos de nuestros sistemas universitarios y del país puedan presentar propuestas en relación con el tema. Las propuestas que sean presentadas serán sometidas a los procesos de evaluación y aprobación propios de la editorial UCR durante el 2020 y se espera que la colección esté lista para ser lanzada el 15 de septiembre del 2021, año que se celebrarán los 200 años de vida independiente en Centroamérica. La idea es que estas personas que están trabajando en este tema y que puedan tener propuestas editoriales maduras para ser presentadas este año, pues lo hagan en el marco de la convocatoria. Estas propuestas van a ser recibidas, conocidas por la comisión editorial y sometidas a los criterios de calidad que tiene la editorial de la Universidad de Costa Rica. La fecha límite para presentar las propuestas es el 6 de diciembre de 2019. Para más información puede llamar al 25 11 50 16 o 25 11 56 24.